muy buenas canales de youtube de nuevo aquí en este directo de tweets ronda 5 si no me equivoco de esta semana de gran arena me está fallando con los sonidos que está pasando donde estáis bueno hasta que le vais dando el botoncito es resumen rápido los que estáis viendo esto resumido el reloj empezó a pegar ha pegado en tres tandas según he oído por el chat ha sido las veces caído al baño de momento todos los combates que ha hecho gracias ya me está preocupando de ver si se ha caído directo instalando solo de momento de los combates que ha hecho los ha limpiado la primera y tenemos una defensa en la parte de arriba más todavía que no vi como equipo top el resto no debería ser problema y en la parte de abajo lord vader star killer con lord vader star killer y cls como lo más complicado perdón lord vader star killer cual con jim cls como lo más complicado y no te un peldaño por debajo o dos peldaño dependiendo pero vamos que son los mejores equipos defensivos que hay actualmente la apuesta de ganar todo ganar limpiando todos los con limpiando otros territorios y teniendo como margen un combate de error y eso sería todo tendría dicaprio tendría dicaprio canal de tweets si no sale la apuesta luego cierra el streaming y vuelve a abrir a veces pasa eso el típico que dice la compañía teléfono no te va bien el no tienes internet reinicia el router no reiniciar el router en este caso simplemente cierra y abre esto bien organización de esto vamos a hacer un emperador eterno contra el de star killer antes ahí hemos mirado las velocidades empezaría si intentas utilizar el counter con estar con el piloto tiene de la primera orden con su micrón no jugaría primero me ganaría me ganaría en ellos así que no lo utilizaremos ahora no te tiene varios counters lo dejamos para el final contra cls podemos parar un caballero y de reban cual con jim meteríamos leyenda porque va con ese 25% medio de turno por el atacrón y contra el orbader que voy a empezar por éste ya que está contra el orbader me parece que será líder supremo con un wat tambor no es que me haga mucha ilusión pero es lo que tengo y está cerrada perfecto para algún atacrón que es que claro puedo ponerle robo de salud pero no creo que sea que vaya a notarlo tanto como podría vamos con esto momento crítico para mí es el los tortazos que me temo o sea eso si aguanto el combo inicial de mol se puede sacar y sigo a tambor me quiere tanquear un poquito un aturdimiento esto es buenísimo tanquea un poco va tambor que me ha metido ese bloqueo que me ha metido ese bloqueo no mátalo ya por dios no déjame matarlo vale ya está vale el chungo está afuera ahora vamos a quitar a el guardia real y a rezar para que ese robo de salud tan absurdamente alto que tiene que le va a hacer curarse todo todo el rato se pueda controlar simplemente generando más ataque que el recurso que la curación que va a tener es decir pegarle un tortazo y y matarlo como te has curado si no me has hecho daño hombre que tongo es ese que tongo es ese hombre es eso o sea es mmm ya está 647k de daño y ahí para casa tan madre mía tan quemado madre fresco mal por cierto estoy viendo que los doctores han discrepado en el diagnóstico fresco apunta traidor y cingarillo a leal vale el de cual gong y en el otro día fue desastre reban bueno desastre no me permitió no gastar leyenda pero perdí combate vale vale me voy a guardar me voy a guardar al emperador eterno para hacerle counter a star killer vale usaría aquí al maestro y diluc y arriba que no vi y sacaban las leyendas o sea sería esto no voy a ponerle esto porque o sea el data con este no me sirve nada voy a hacer un 1 contra 3 porque realmente ganan las estadísticas y el medidor de turno pero al réplica no le voy a sacar partido y esto tampoco así que mejor guardarlo eso para otra otra setup previsión fuera para todos para que no hagan tanto daño no 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 toma no no Vale, esto fuera Por aquí a Dimundi Vale, encima tienen todo bloqueo Perfecto Ay Ya está Vale Ahí tiene dos leyendas en defensa Y tenía cinco Espero que no haya detrás ninguna leyenda Porque me voy a comer un mojón Vale, acá estamos aquí Emperador Eterno Que en este caso Iría solo He intentado Subirle la velocidad a Hacks Para que Bueno, para probarlo Bueno, intentar probarlo con más garantías Contra esto Con el counter de primera orden Pero Mara tiene Lo comentado Lo comenté en el directo anterior Creo Mara tiene 30 puntos de velocidad adicional Más o menos Entonces tienes que modificar Con una salvajada de velocidad A tu A tu Hacks O Que Esta que Mara no vaya a modificar Con mucha Con mucha velocidad Hoy me quedo a dos puntos O tres puntos de iniciar el combate Me gustaría que en alguna ronda Poder tener la ventaja de empezar yo con Hacks Y probarlo A ver si El counter Digamos Se puede garantizar Que funcione con Un Uff Madre mía Que funcione con eso Con un Simplemente modiando correctamente O modiando con más velocidad Hacks Erick ¿Con qué nivel te puedo pasar? De la emperadora ¿De dónde te puedo pasar los tres niveles? Los tres tiers finales Los criotekes te quitan la gana de vivir Es que yo Tanto con el palo Como con la cuenta principal Entré con Con el emperador de la reliquia No recuerdo si estaba reliquia 7 Con el palo A lo mejor estaba reliquia 5 Pero Solo palme una vez Con el palo Y porque cometí el error De ¿Qué fue lo que hice? Creo que me cargué a rey En un O sea Jugué mal con Vader Juegué mal con Vader Y palme O sea Pero es muy complicado Si tienes a emperadora reliquia Al emperador de eterna reliquia No pasártelo Vale Continuamos Siguiente equipo Chungo de aquí Comandante Luke Muy escalofrío Vamos a Usar Revan Ves Ahora poniendo Poniendo a Malgus En defensa Pierdo el counter Con el Imperio Seed Que me gusta tanto Y Creo Que Creo que Creo que Con Bastila De líder Además Puedo aprovechar Poner este Que no llego Con Bastila Por la réplica Vale Puedo equiparlo Ahora tengo que poner Otro líder Pondremos a Yoli Viendo Que no me hace tanta gracia Prefería Bastila Por el daño Pero como tengo Tiros asistidos Aquí le puedo sacar Partido Es verdad que van a generar Medidor de turno Por el aturdir Pero bueno Tengo réplica Que mola Para si tiene Este réplica Tú generas medidor de turno Está bien Para si no hay contraataque Tienen réplica A los dos Le pegamos todo el rato La salud Ahí Muy bien Otra vez así Otra vez Le pegamos a la salud Para afuera Aquí no hay contraataque Aquí no hay contraataque Si va a verlo ahora Nos protegemos un pelín Un tortazo de los molones Listo No es Luke Pero anda cerca Y nos queda Y nos queda Nute Nos queda Nute Que podría utilizar Al Wampa Lo que ocurre Es que Como no se cae detrás Claro Wampa Si está ahí De inversión Si está Mozman La parte de atrás Me vale para los dos Y por ejemplo A lo mejor Que se Soldados imperiales A lo mejor Soldados imperiales No me resulta Tan útil Contra los otros equipos Entonces Podríamos poner Beers, Pied Y soldado oscuro Si tengo El datacross De generar Ataque Me podría valer Miraré velocidades De todos modos Pero vamos No Me mola mucho Soldados imperiales Me mola mucho Wampa Pero Por tema De eso De lo que pueda Haber detrás Vamos a dejar Wampa libre Espero No arrepentirme Chau Ahí está Chau Si muero Si muero con esto Triunfo Uy No ha llegado Y así Bueno Le entró El bloqueo Vale Fuera Esto Ahora Tiene que acabar Su turno No lo quitamos No lo quitamos Del medio Perfecto Perfecto Y ahora Organizar La parte de atrás No te la juegues Padre mía De Arsendor De la escuela De brezco A ver Tenemos Aiden Versio Mira justamente Hablando de inversión Mormont Más Justamente Otro equipo Hablando de Mormont Más Spasma Hasta tengo el aire puesto Demasiado fuerte Voy a abrir la puerta Un segundo Tenemos Aiden Mormont Maguamp Guapafasma Dash Con Dos canallitas Hanichiwi Y Boba Con Sam Que creo que es la segunda vez Es que lo veo Lo que el otro día Me parece que la dengar De líder Vale Vamos a apuntar Boba Aiden Mormont Más Pasma Uy Lo he borrado sin querer Boba Aiden Pasma Y Dash Vale A ver Para arriba Que no Viva a ir Fijo Contra Contra otro Que no Viso Seguro Contra Gribus Que está arriba También Tengo apuntado Hermana de la noche Tenemos Hax Que ahí Tiene varios Conters Duco Con droideca Que tiene unos cuantos más Y Kylo Ren Que también tiene unos cuantos Vale En la parte de aquí abajo Tenemos Quizás que el primero Que debería de Ir con cuidado Sería el de Dash Render Con Honey Chewy Vale Tengo Padme Tengo Padme Que por los tiros asistidos Que hay aquí Además Topas de la asistencia Me puede valer Padme Una soca Y un tercer personaje Un tanque O yo que se que Algo más Vale Nos queda Quedaría Mon Mothma Aiden y Boba Como los complicados Con Mon Mothma Tengo Aiden Osea que lo tiro con eso Aiden La puedo tirar con el Wampa Que Sin Datacron Es imposible Que con la potencia Que tiene el personaje Me pueda hacer nada 62% De potencia 190 y pico Que tiene el Wampa Es que no debería entrar nada Pondríamos aquí A Wampa Vale Me quedaría Phasma Y Boba Phasma Debería tener Bastantes Opciones No me había Venía cabeza Y Boba quizás El tema está En Que la otra vez Una vez que perdí Contra Boba Por El A empezar a pegar Toda la primera Madre mía Que presión Que perdí Contra Boba Porque generó Medio retorno Gracias a Sam Al meter Atenuadores Claro Querría evitar eso He gastado Revan Que es el que me da El aumento De tenacidad De inicio Quizás Un Wampa De Quizás Un Wampa Aquí En vez de Contra Aiden A ver Vale Gana aumento De ataque De salud Máxima De protección Máxima O sea Me tiene Esa Compa De velocidad Muy bien Vale No hay potencia Voy a revisar Que no hay potencia En ningún lado Evasión Muy bien El daño De este No me hace gracia Pero bueno No No debería ser grave Entonces Podría hacer Espera Vamos a cambiarlo Quitamos Aiden Del Wampa Y ponemos Remesa Mala Que lo he usado Y Wampa Aquí Vale Y arriba Entonces Dejaría Tendría El caballero Ideal look Que no lo he usado En ningún lado Y ¿Y qué? Contra Duku Podría usar Geos Quizás ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Ay Los inquisidores Me quedan los inquisidores Como equipo top Vale Tengo Hay soluciones Hay soluciones De momento Venga Vale Vamos a seguir por abajo A ver si se está pegando El de boba No Ha ido el baño Otra vez El rival ha ido el baño Ojo Si es una Es una camiseta De básquet No me había dado cuenta Pero no No es que haya jugado O sea Es un pijama Es un pijama Que es una camiseta De básquet Las veces que he jugado Ha sido por hobby Nunca he ido a un equipo A ningún equipo Tranquilo que perderé derrotas Eso no falla nunca Vale Vamos a hacer El de Dash Que el hecho Sobre teoría Lo de aguantar Me imagino que sí República Con Padme Con Con Ahsoka Por el asistido Y con Barris Que tengo aquí Como hay golpes críticos Puedo 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 generar Curación Y me voy a poner Aumento de protección Que os parece Que ha pasado A ver Esco que no me he enterado Porque ha dicho Que gracias por el apoyo Ay perdona No he dicho nada Pero os estaba leyendo De los comentarios De Kobe Kobe Bryant Y todas esas cosas Pero Por no partirme risa He intentado concentrarme En esto Pero os leía de fondo eso Y te he echado Lo de Lo de la asociación Perdona Es que a veces No me doy cuenta Se me ha acabado Lo de la ACB Mira Pum Barris Te mire Y te destruye Pum Ojo con Barris Chaval Ojo con Barris Chau Mal momento Para que me quite eso Esta lavaris Del lado oscuro Correcto ACB Asociación de chistes Bueno No Asociación de chistes De Bresco Siempre quise participar En la ACB Esa Pero no No me querían Bien No recuerdo Que dije Contra Fasma Me imagino Que puedo meter Resistencia Que no hay No hay No hay Omi No hay Omi Entra muy rápido Si miras Modificadores A ver No debería Problema alguno En principio No debería haber Problema alguno No debería haber No debería haber para que él está a puntito de morir ahí están fuera protegemos así imagina la mente pero escriba me guía meta que es cura te hombre cura te de 8 no me va a dar tiempo a lanzar destino iluminados habré perdido ese punto de protección creaste las creas de las asociación para que no te puedan echar ten pensado sí es cierto la habilidad del líder de paz me no es nivel era nivel leyenda o casi nivel leyenda en algunos puntos del juego hasta el hasta bueno casi 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 nivel leyenda era mano a mano con general skywalker que el día que le pongan un micro no que saquen algún de atacrón perdón para ella será una salvajada por cinto gracias por ese gracias por ese año aquí muchas gracias por esa suscripción gracias por tu apoyo el día que le metan algún atacrón o alguno micro centrado en ella ojito y que tenemos aquí el aumento de protección si me ha parecido también raro a mí que no tuviese el micro en el piloto la verdad un poquito raro siquiera le paramos primero al comandante rebelde scarif perdona como jolín madre mía estoy fatales paramos a mi clon acá hay que están fatal no es lo siguiente aturdimos ahora al descarif uy que me sale bien ya está perfecto buenas a igual lo pasa pues la de norte yo con el paraguancito es una de las habilidades del líder que más se ha agradecido o sea no te en el early game y en el late game depende de que te quedes en el inventario te hace sufrir venga al final he dicho contra mon mod más remesa mala hunter eco y tec creo que voy a poner la de los atenadores porque esto no va a tener ningún otro lugar claro a ver si si es priorizar entiendo que no ponga la del piloto tiene el piloto de la post entiendo o sea yo está también hecho eso de priorizar entiendo que en ese caso pues ya que sobre todo como dices tú que si quieres priorizar guerras de gremio no pongas esa sobre todo por el material de reliquia 9 pues si ahí sí si es que por ejemplo que lo podéis ver ahora yo el hay la setup del piloto tiene que pesada eres desgracia para un segundo que aquí estoy en modo concentración porque puedo liarla un segundo o un segundo para grabarme de retorno a los que tienen previsión ahora quitamos todo eso en el medio de turno no puedo evitar me aturdes a uno otra vez eres muy pesada así uno fuera para la escuela el aturdir pero no todo como quería ahí ha echado no os quiero saber que me quita salud ahí está la idea gracias por esa suscripción gracias por esos siete meses por aquí apoyándome muchas gracias en serio en lo micro que he puesto por ejemplo en el piloto tiene lo utilicé bastante en la primera la temporada anterior de tres versus tres sobre todo contra estar killer pero en esta por ejemplo en las veces que las dos veces creo que lo utilizado va a ser un desastre y hoy por ejemplo no lo he podido utilizar entonces si es un micro que te puede o al menos en mi caso en miel o que en algunos escenarios lo puedo le puedo sacar partido pero no siempre lo utilizó entonces es es bueno pero quizá no hace falta más no es rollo aire en que lo pone si es una pasada no es bueno pero tienes que darle un poco de atención pues blide me alegro de ver que bueno me alegro siento que hayas caído otra vez en la droga está pero me alegro verte por aquí ánimo con la vuelta hemos dejado remesa mala ahí para utilizar al guampa que bajo aquí abajo en contra boba no tendría que entrar ningún atenuador no tendría que entrar ningún atenuador por tutatis reducción de la ciudad durante tres turnos por golpes críticos claro eso a lo mejor sí que puede entrar confiaremos en el guampa guampa me ha dado alegrías y tristezas casi a partes iguales no hombre será posible la primera en la boca que es esto bueno no ha sido no ha sido combate como esperaba pero sale todo bien a la ha ganado por daño puro lo raro es que el rival o sea el rival él el orden de turno me deja un poco descolocado o sea la granada de sam bien estoy diciendo a mejor me equivoco de memoria la granada de sam boba cree cosa básico no ha usado el bloque de habilidad el otro solo aturdir pero lo ha aguantado si me cura la tortilla de inicio la forma de trizas y no suele ejecutar sin creo que no soy ejecutar bobas o sea no no entiendo vale vamos ahora el complicadete que no vi estos dos van a ir de inicio 362 de velocidad estupendo hay que poner un tanque pondremos a que no vi y pondremos también el atacrón del aturdimiento que está aquí sí sí lo del ejecutor lo de ejecutar de boba es lamentable es que a lo mejor me no lo sé pero a lo mejor que no eliminó la mocha boba me revienta uno con el ejecutar me revienta agua para no tengo ni idea i lo mismo que ellos sólo como sólo que tiene más robo de salud bastante más Claro, el tema está en Si la puedo mantener Espérate Si la puedo mantener aturdida Que se lo ha quitado Hostia, hostia Donde he clicao, donde he clicao Madre mía, donde he clicao Madre mía La acabo de liar La acabo de liar Bien liada Es que Tengo Tengo la setup De guerra de gremio Tengo la comandante Ahsoka Tano Arriba a la izquierda Madre mía, ya empezamos Tengo Ahsoka arriba a la izquierda Claro No me he fijado Y he hecho la de siempre De ir y ponerle La inmunidad al daño Ahsoka Que está arriba a la izquierda ¿Qué he conseguido? Pues Que Ahsoka no tenga No tenga esto Madre mía No hay más traidor Que Lolin Eh Espérate Vamos a hacer esto así Vale, quitamos a Soka primero Que despiste Por Dios No hombre, no, no Ay, ay Inmunidad Pimba Ay, la salvada La salvada Uf 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 Viacuyá, gracias por esta resuscripción 27 meses ya por aquí Muchas gracias por tu apoyo, Viacuyá Eh En serio 27 meses es una pasada de tiempo Gracias, en serio De corazón te lo digo Qué mal lo he pasado La altura me dio ventaja Los traidores Habéis visto aquí El estilo abierto Vale, sigamos Hermanas de la noche Vamos a serenarnos Talzin, Taka, Zombie Que tiene aquí Potencia Potencia Madre mía, os juro Es que además Ha sido tal cual os he contado O sea Que no es que rollo Me haya equivocado Jugando O sea Estaba ya Asumiendo Le he pegado Le he puesto Le daba inmunidad A Soka Madre mía Cuando he visto Que no la tenía puesta Y estaba aquí abajo A Soka El corazón en un puño Podrías Ponerle a aturdir A Gribus ¿Pero qué es esto Gribus, tío? Gribus, colega Muy bien Salvado Esa inmunidad La que le he metido A Daka No me ha gustado ¿Eh? Y esta rosa A ver Rosa Hació Habilidad Hació Remontada Como Hablando de Fórmula 1 Cuando está lloviendo Como voy en los libres Que se te va el coche Y haces Contravolantazo Y enderezas También os digo Que va a llegar un momento Que tanto contravolantazo Me voy a ir fuera de pista Pero bueno A ver Podemos usar Podemos usar Contra el de Kylo Ren Un Caballero de Inlook Con un Con un nada Con un nada Porque no tengo ayuda 2,90 2,90 Para la gracia Aquí es tener Esto es el que Tengo Madre mía Puedo meterse aquí Que la tengo rapidísima Y así jugaría Primero seguro Porque mi look No va a jugar Antes que ninguno De ellos No ¿Qué tal? Salado Bienvenido Exacto De gasto neumáticos De gratis Además Hacemos esto así Atordimos Tortazo Toma 150 neocast Toma Eso ni lo he visto Toma Y otra más Y sin bonificadores Toma Para El rival No vuelve al baño Todavía Está ya a la espera Vale Nos queda El de Ducudro Que podría utilizar Remesa mala Perdón Remesa mala No Geos Tengo aquí apuntado Como equipo reserva Y En el que Worker Que lo tengo Ahí sin utilizar Que lo he visto Sí, exacto O sea Si tengo Los inquisidores También Creo que en general No va a jugar O si juega Lo pongo aquí Claro, a ver Con general El problema Sería el droideca Bueno, problema A ver Que me quedaría Perder banners Pero creo que con geos Con el disipar Así Podría quitarle La inmunidad Al daño Y cargármelo Y con poco de suerte Solo pierdo Los estandartes De protección Y Data Crohn Que puedo poner aquí Creo que no debo Tener ninguno ¿No? Obtención en físico Penetación en defensa Madre mía No A ver Cómo va Este doku Oh Full tenacidad Y este droideca Bastante ataque Vale Todo menos Un facas En sigilo Quitamos la réplica No hombre no Pero meter ahí Un aturdir guapo Vale Tom, pom, pom A ver Si te hago así Te has quedado cerquita Te has quedado cerquita De morir Loideca Pero Te remato ahora Vale Básico ahí No le voy a colar Un atenador en la vida Te voy a pegar Porque Estoy en sigilo No me puede pegar O colo uno Un poquito más De desgaste Aguanta un poco Dooku Quitamos réplica Vale Otra vez Volvemos contigo Ahí Toma Chao Esta Ataques de free Y creo que acabo Con la protección Una full Si no hace nada Raro Es un fac Correcto Oles Perfecto Y queda el último combate Que es contra Hax Vale 291 No tiene bonificación No tengo contraataque Vale Creo que meteré inquisidores Por verlos No importa cosa No importa No importa y le ponemos así bloqueo muy bien y aturdir ahí a todo aturdir ahí un turno bonificación hasta luego hacks listo cremita inquisidores galito gallitos no calitos ha perdido contra un rival de tres millones de pg la gran arena tiene esto si están emparejados contra es contra alguien así voy a confiar en que sea porque estás muy por encima de tu de tu liga chao sergio espero que no tenga suerte vale tenemos ya empezamos ya empezamos tenemos ejecutor que ha cambiado la set up de inicio me ha puesto boba fett república galáctica con el nuevo meta de defensa con la soca y rados para que se va a palmar un combate casi seguro aquí no he sido capaz de momento de tirarlo con el finalizador o la primera no hay manera de manera contra la negociador usaríamos malevolence y contra rados hogar 1 me quedaría contra esto si pierdo contra ejecutor en ese caso me quedaría lado si no me equivoco vale vamos a utilizar aquí malevolence espero que no saldría que me falle el que esté contra porque como sea ya no hay margen le pegan a droid de buitre se van a cargar del combo ahí está quitamos la confusión de las dos naves separatistas para que el tanquea debe de zumbadores en todos 5 de refuerzo mal a ver ponle por favor pone provocar a anakin este no es anakin vale 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 necesito jugar con el ala y perdón con el bombardero antes no antes 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 déjame acabar con un combo así pim pim no no vale si activo si me cargó este a esta ahí está perfecto perfecto saldrá plocón casi con total no no sale nadie no sale nadie si sale sale plocón para hacer perder un poquito más de estándar 3 fuera plocón si tiene a ver vale inmunidad al daño ya está bien la línea de las 10 naves por dios que apostará a mí también los lincitos yo me esfuerzo a veces pues hago lo de la cuenta su catano pero bueno no puedo controlarlo bleda y lugo os entiendo en serio se entienden perfectamente los embarejamientos pero lo que os digo pensad que sois dependiendo de qué país seáis pensad que sois el equipo el último equipo de la liga de fútbol no sé pues toca jugar justamente porque no queda más remedio contra el primero y lo normal es que perdáis también lo normal es que perdáis pero por paliza pero a lo mejor se alinean los astros un día y tienen lesionados o lo que sea o vosotros estáis inspiradísimos y y les partís ahí partir la pana pues cuando eso pasa está orgulloso de lo que habéis hecho vamos ahí como leches juego esto contra boba más que nada por la granada sónica es lo peor que hay aquí bueno y el bloqueo pero bueno eso haremos el mismo inicio cazado en bosque me voy a concentrar en boba me ha metido ahí eso un poco muy bien que tengo que me vas a hacer el provocar ya me mete el provocar ya al no estar la sangre sonado vale tendremos que concentrarnos ahora en la nave de bosque no me queda más remedio vamos con un básico así por meter fijación de blanco me dio el turno para todos venga y asistidos todo lo que son asistidos va guay porque estoy generando ahí daño con kaylo se argumentó ataque otra vez asistido pin más daño más daño más daño más daño se me quedó no no quitamos esa porquería para aquí tenemos fijación de blanco por el la entrada así con el medidor de turno un asistido leche que no me ha colado por dios métele el aturdir no esto no es bueno esto no es bueno nada bueno a ver kaylo por dios cárcatelo caja pino caja pino hay que cambiar estrategia ahora no pero ya se ha hecho ahí se ha perdido el primero a ver a ver a ver a ver ya he perdido el combate de rigor el combate comodín si me torrados me puede es que si me torrados solo tengo una nave ahí o sea solo me he cargado una nave que es la de boba me pueden hacer trizas en el combo inicial que también lo pueden hacer con la nave de acuart que mal no poder poder quitar alguna más tres naves hubiera sido ideal la definitiva se reiniciaría creo que lo dice la habilidad creo no me acuerdo pero me parece que lo dice no está cargada del principio o sea que no hace mucho que no me crece si hace mucho que no me crece va demasiado bien cada encima a ver me saldrá vos de inicio doble tapa ahí chao a ver si me da para quitar venga quita ahí vale una afuera me debería meter ahí el provocar el 6 eso es provocar hemos quitado brecha vamos vamos a un asistido claro para matar eso se ha ido una nave metemos el halau de Cassian ahora sí que vamos con el área para generar apretación defensiva fuera la de Bosch que mala suerte ahí qué mala suerte curado como no vamos a meter fantasma si se cargan al condo milenario estoy perdido eso es protegido tanquea un poquito vale metemos ahora la la i pum vamos pum asistidito venga ahí que está un toque hasta que puedo lanzar la definitiva y todo con Akbar hacía años que no hacía esto pero hombre pegar un tortazo más ahí está vale ha caído ejecutor a la segunda lo malo es que ahora tengo que hacer combate espejo que los detesto ah pues si se refiere entiendo que se refiere a eso a eso chenler para el mismo combate aquel tiene tres refuerzos vamos a poner el halcón del ébano y cimitarra esto no va a ser un combate que hagan dos turnos vale ¿qué hago? ¿le pego directamente a la fortaleza? o me intento cargar a la X de Pou son ganas de empezar tocando la flor vale tengo que hacer espérate esto para quitarle la previsión porque así no genera turno de la definitiva aquí tengo confusión correcto no pero no me lo esquives hombre meteré meteré halcón del ébano para disipar potenciadores de aquel lado y ahorrarme disgustos a la X ostras vale ahora sí un tortacito molón venga pues me contraataque leche no puedo quitarle la previsión a aquel déjame jugar antes que juegue déjame ahí está afuera vale dos naves de la resistencia menos previsión ahí dos turnitos para aquello para la maniobra holdo entramos con a la X de la resistencia quitamos potenciador ya está salvo que entre aquí algo raro no va bien de momento todo tortazo guapo no tan guapo voy a hacerlo por si acaso los leales los leales han ganado y no sé si habré ganado la ronda no 2028 y he perdido un combate en naves no está mal vale para los que estáis viendo esto en youtube voy a cerrar aquí gracias por verlo esto así en youtube y nada un besazo y que la fuerza se acompañe los que estéis en twitch no vayáis que hacemos el sorteo ahora hacemos un falso final y y y y y